Que es La Ola, es una película alemana de Dennis Gansel y trata de un profesor de un instituto que se le ocurre hacer una especie de experimento y le explica a sus alumnos lo que es un régimen totalitario y hacen como una especie de prueba para que ellos se comporten como si fueran totalitarios también y hay un experimento que hacen que de alguna u otra forma se les escapa de las manos ¿Qué te pareció, John, la película? Bueno, es simpático, recrea. La historia de la película sucede cuando, como tú lo dices, este profesor en una especie de curso de una semana pretende recrear una sociedad y le ponen un tema, la autocracia. Bajo este término decide crearse una sociedad pero que solamente funcione dentro del salón de clases para lo cual todos los alumnos comienzan a dar ideas como un break storming, una lluvia de ideas, ¿no? Entonces, uno de ellos decide... Ah, para empezar tengo que poner el contexto. Esta película se sitúa en la Alemania actual y en un momento de la película uno de los muchachos dice cuando alguien tocó la segunda guerra mundial y el nazismo uno de ellos dice siempre con ese tema nosotros no hemos estado ahí, nosotros no somos los culpables no sé por qué nos tienen que cargar esa responsabilidad como que ya prácticamente se entiende que el alemán actual aborrece de ese pasado turbio que ha tenido en el siglo pasado, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con nazismo lo detestan Entonces, en este curso, en esta especie de experimento social el profesor comienza a decir vamos a crear ciertos elementos para que nosotros nos distingamos de otros, ¿no? Y uno de ellos dice bueno, ¿qué tal si ponemos una ropa nos vestimos de una forma particular? Y comienzan todos a vestirse, a ponerse camisas blancas otros dicen, vamos a crear un nombre y proponen un nombre otros dicen, vamos a poner un saludo y lo que se observa es que varios de estos elementos que van creando pareciera que son curiosamente son los elementos bajo los cuales nació el nazismo, ¿no? El saludo nazi perdón, estamos cambiando el saludo nazi que deriva también de un saludo del fascismo de Benito Mussolini ellos tienen un saludo parecido que es semejante al movimiento de una ola, ¿no? Las camisas blancas con las cuales ellos se distinguen son similares a las camisas pardas no me acuerdo si es de Benito Mussolini o las camisas pardas que era el grupo de élite de Hitler entonces son varios elementos sin saberlo están creando están creando una sociedad nueva autoritaria y que van a tener leyes propias y lo curioso es que están creando esta especie de élite que es similar a un grupo o un pasado que ellos reñían que ellos odian, ¿no? Ese es el planteamiento de la película y lo curioso, lo creativo de esta película, Leo La ola Sí, es una película que como bien dices es un... basada en la Alemania actual, ¿no? y tiene un profesor que de alguna u otra forma se le escapa de las manos el trabajo que... el experimento, ¿no? que él intenta inculcarle a los alumnos, ¿no? de tal forma que al final vemos las consecuencias de haber dejado así a su libre albedrío a los alumnos el seguir con este experimento, ¿no? él no midió las consecuencias, ¿no? este profesor al mostrarle a los alumnos los peligros, ¿no? que podrían correr, ¿no? Sí, Leo lo que quería añadir también si me lo permites es que en este microcosmos que está creando el profesor solamente en este pequeño salón de clases van surgiendo científicas en personas que tienen diferentes respuestas o conductas a lo largo de la película por ejemplo ahí está el inestable que al conocer que existe esta especie de pandilla de grupo que está creando el profesor se une se aferra a él existe una otro individuo que al observar que está degenerando este grupo pues se decide apartar decide rechazar pertenecer a este grupo y es esto un síntoma de lo que ocurre en la sociedad porque en la en la Alemania de Hitler ¿no? donde los grupos de poder aglutinan diferentes personas con diferentes respuestas psicológicas a la situación y pueden crear monstruos ¿no? ahí tenemos a Goebbels ahí tenemos a Reinhard Heydrich el carnicero de Praga que utilizan dictaduras tales para poder socavar para poder ser más tiranos aún de lo que son o sea para que su inestabilidad psicológica pueda para que su inestabilidad psicológica pueda llevarse pueda consolidarse pueda solidificarse en situaciones que ellos desean destruir por ejemplo tenemos por ejemplo en la película La Ola que vemos que un alumno era totalmente autodestructivo ¿no? entonces este personaje cuando por ejemplo el profesor se dio cuenta de que la situación se le iba de las manos quería desaparecer la reunión quería disolver este este grupo pero uno de los alumnos se opuso a ello y esto también me da pie a pensar por ejemplo de que cuando se desintegró la la Unión Soviética y cuando se derrumbó el muro de Berlín habían varias personas que se oponían a ello que deseaban o veían que su que eso que ese ese derrumbe era como un derrumbe psicológico para ello como para era como una inestabilidad dentro de su ser eso es lo que ocurre este experimento hace pone el dedo en la llaga en el sentido de que hay personas que se aferran tanto a una idea tanto a una a una ideología política que si esta desaparece pues sucumbe entre en crisis y puede afectar tanto a ello como a su familia como a su entorno como lo hemos visto en esta película Leo si es una película recomendable para que la puedan revisar y y analizar también yo aparte quería comentar recomendar porque ya como ya vamos a terminar el el programa de hoy quería recomendar un par de películas que que podrían pudimos haber insertado en este ciclo pero por tiempo no no se va a poder que es este hay una película francesa que se llama La clase o también se le conoce como Entre los muros que es una película del año 2008 de una clase de alumnos en un barrio marginal ¿no? de Francia de de París y donde ya se empieza a ver la diversidad de de etnias ¿no? de en esta clase ¿no? y es la historia de esta clase y del profesor que trata de de encaminar estos alumnos que en cierta forma son alumnos un poco conflictivos también ¿no? y es una película que esta encarna lo que es la Francia de la actualidad ¿no? de la ciudad y la Francia actual ¿no? es una película que quería recomendar también hay otra película que es un poco anterior a esa que es una película que se llama Con Honores donde sale Joe Pesci ¿no? en uno de sus papeles antes de ya que que se retire hasta su reciente aparición en en la última de Scorsese que es una película con Brendan Fraser donde él hace de de un vagabundo y por un accidente uno de los estudiantes que es yo Brendan Fraser pierde su su tesis y se le caen como en un en la alcantarilla ¿no? y allí está viviendo este vagabundo ¿no? que que encuentra accidentalmente este trabajo que que era la única copia que tenía este estudiante de de Harvard y y la historia trata de cómo este alumno uno quiere recuperar todo su su trabajo y el el vagabundo le le dice que se los va a dar poco a poco ¿no? y se van conociendo y se van haciendo amigos ¿no? y al final este vagabundo le ha enseñado tantas cosas de la vida hasta mejores cosas que la misma universidad ¿no? es una película muy simpática del del año 1994 y para finalizar también recomendar una serie que es también sobre la enseñanza ¿no? que es Merlí que es una serie de un profesor que enseña filosofía a unos alumnos de instituto pero lo enseña digamos agarrando a los filósofos y llevando a la práctica ¿no? las las enseñanzas que él que les da a los alumnos ¿no? y estas enseñanzas se viven a través de los diferentes episodios toman toma un distinto filósofo ¿no? para para poder enseñar lo que este filósofo quiere enseñar con su con su idea ¿no? son esas recomendaciones las que quería hacer no sé si tú yo entendieras alguna recomendación o alguna sí yo siento de que hemos dejado de lado la película la sociedad de los poetas muertos con el genial Robin Williams que lo vimos en la universidad me parece con algún profesor acá el profe Mucha nos menciona los peripatéticos creo saber que los peripatéticos era una forma de enseñanza en la cual en la Grecia antigua el profesor iba caminando junto con el alumno y mientras se daban largas caminatas ahí se también se intercambiaban ideas y ocurría la docencia en estas caminatas hay una obra de teatro los peripatéticos que se desarrolló en los años 90 así es también como el profesor Merlí llama a sus alumnos los peripatéticos por eso seguro lo ha mencionado ahí no sigo mucho esa serie lo voy a observar lo voy a ver también como indicas yo ya no quise recomendar la película de Robin Williams porque ya creo que todo el mundo ha visto la sociedad de los poetas muertos y queríamos mostrarles algo distinto así que eso serían las recomendaciones y como ya estamos ya por terminar la recomendación final es de que vean ser y tener de la mano con la película de Sanji Mu ni uno menos esa combinación es excelente tienen que ver ahí una conjunción de un choque de ideas un choque de situaciones así es y los invitamos a seguirnos en las redes sociales en facebook en twitter en youtube y ahora último ya estamos en spotify pueden suscribirse a nuestro canal en spotify y allí vamos a ir subiendo semana a semana estos programas para que los puedan escuchar ya en el momento en que ustedes deseen algunas palabras finales bueno nada simplemente ya que estamos a dos días creo de el día del profesor darle nuestros sinceros agradecimientos a los profesores que nos han escuchado entre ellos el profesor Mucha docente de un colegio de educación secundaria bueno aquí Lalo nos pide el próximo post eso lo vamos a anunciar por las redes sociales muchas gracias amigos ya ok ya nos estamos viendo chao nos vemos chau